Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a estar trabajando con la determinación del número o estado de oxidación de un elemento. Y es muy importante conocerlo o saber determinarlo para poder aprender a nombrar compuestos inorgánicos. Y también para poder balancear reacciones de óxido reducción. Bien, para aprender a determinar el número de oxidación no hace falta tener una tabla periódica a mano. Simplemente usted aprendiéndose unas reglas básicas para determinar ese número o estado de oxidación es suficiente. Y las reglas son las siguientes. El número de oxidación de un elemento en estado libre o sin combinar es igual a cero. Dos. El estado de oxidación o número de oxidación de un ion es igual a su carga. El número de oxidación del flúor es siempre menos uno. El número de oxidación del oxígeno es menos dos. Con dos excepciones. Cuando se combina con el flúor es más dos y esto es porque el flúor es más electronegativo. Y cuando forma peróxidos es igual a menos uno. El número de oxidación del hidrógeno es más uno. Pero cuando se combina con metales para formar hidruros metálicos utiliza menos uno. La suma algebraica de los números de estado de oxidación de los elementos que conforman un compuesto que es neutro es igual a cero. Y si estamos hablando de los elementos que conforman un ion es igual a su carga. En compuestos binarios formados por el cloro este usa estado de oxidación menos uno. Y eso es porque el cloro cuando se combina con un, por ejemplo, con un metal él tiende a utilizar menos uno porque le falta un solo electrón para completar su octeto. El estado de oxidación de los elementos del grupo 1A y 2A es igual a más uno y más dos respectivamente. Y ya veremos que algunas de esas reglas se pueden simplificar o algunas tres, por ejemplo, se pueden hacer una. Y veremos que es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas sustancias. Empecemos con la primera. Tenemos el sodio. El sodio, como lo vemos, está en estado natural. Estado sólido. No está combinado. Según la regla, el estado de oxidación que debe utilizar o que utiliza en este caso es cero. Si estamos hablando del hidrógeno, por ejemplo, Si lo tenemos en estado gaseoso, o si tenemos el oxígeno en estado gaseoso, o si tenemos el cloro en estado gaseoso, ellos en ese estado son naturales. Quiere decir que cada uno tiene estado de oxidación cero. Bien. Cero o neutro. Quiere decir que el número de electrones y el número de protones es igual y por eso la carga es igual a cero. Ahora vamos con el número dos. Si notamos, es el agua. Hay varias formas de tú determinar el número de oxidación. En este caso, como es una sustancia que es binaria, las cargas se encuentran cruzadas. Las cargas pasan a ser subíndice del elemento que lo acompaña. Y también ya sabemos que la carga del oxígeno es menos dos. Cuando se combina con un elemento menos electronegativo que él, o cuando esa sustancia que está formando no es un perócido. En este caso, no es perócido y sería menos dos. Y si notamos, ese dos lo encontramos aquí, porque pasa a ser subíndice del elemento que lo acompaña. Notamos que aquí hay un uno que no se marca, porque el uno no se marca. Y el cero acá arriba no se marca. Entonces, este uno que está aquí que no se marcó, le pertenece al hidrógeno. Y ya sabemos que el hidrógeno cuando se combina con un elemento más electronegativo que él, utiliza más uno. Salvo cuando se combina con metales para formar hidrógenos metálicos, que él utiliza menos uno. Tenemos el número tres. Hacemos lo mismo que hicimos aquí. Las cargas se encuentran cruzadas. En este caso tenemos el nitrógeno. La carga del nitrógeno es este. Si hacemos uso de la comparación de la electronegatividad, el nitrógeno es más electronegativo. Quiere decir que su carga es negativa, menos tres. Y el uno que está aquí que no se marca es del hidrógeno. Y como está combinado con un elemento más electronegativo, utiliza más uno. Entonces, recuerden que la suma tiene que ser igual a la carga que está acá arriba. En este caso, este es una sustancia neutra. Quiere decir que la suma de la carga tiene que dar cero. Recuerden que esa carga que colocamos aquí es para el elemento que se encuentra en la tabla. Y es de un átomo. Quiere decir que si yo tengo dos aquí, sería multiplicar dos por su carga más uno. Porque tengo dos átomos. Dos por más uno me da más dos. Uno por menos dos me da menos dos. Más dos, cero. Y por eso es que esta sustancia es neutra. Lo mismo pasa aquí. Tres por más uno, más tres. Uno por menos tres, menos tres. Más tres, cero. O sea que la suma de las cargas tiene que ser... La suma de los estados de oxidación de cada elemento, o la suma de las cargas de cada elemento, tiene que ser igual a la suma del compuesto total. O a la carga del compuesto total. Que en este caso es cero. En esos dos. Y lo mismo pasa aquí en el sodio. Aquí estamos hablando de que hay un electrón y un protón que se neutralizan y da cero. Bien, en este que tenemos aquí, que también es fácil. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a empezar por lo que conoce. ¿Qué es lo que conoce? Por ejemplo, el hidrógeno. Ya sabe que está combinado con una sustancia con elementos más electronegativos que él. Por lo que él usa más uno. ¿Y cuál conozco ahora? No conozco el azufre porque yo sé que el azufre utiliza... Puede utilizar tres cargas positivas. Ya sabemos que él será positivo porque él está junto al oxígeno, que es más electronegativo. Entonces, él no va a usar una carga negativa porque no pueden haber dos elementos aquí, en este caso, unidos, que los dos sean negativos. Si no, uno negativo y uno positivo. Entonces, acá, el que conozco es el oxígeno. Entonces, es menos dos. Entonces, ¿qué valor tiene que tener el azufre para que la suma de todas las cargas me dé igual a cero? Porque recuerden que esta es una sustancia o un compuesto neutro. Y este es iónico. O un ión. Este también. Porque la suma de la carga total es igual a menos dos. Y aquí es igual a menos uno. Pero aquí es igual a cero. Me tiene que dar cero la suma. Entonces, decimos lo siguiente. Tres por menos dos es igual a menos seis. Uno. Vamos a poner aquí X. No la conozco. Uno por X, X. Dos por más uno, más dos. Y eso me tiene que dar igual a cero. Si sumamos estos dos, automáticamente se restan, porque son signos diferentes. Y sería menos cuatro más X, igual a cero. Si despejamos X, es igual a más cuatro. O sea que la carga del azufre es más cuatro. No quiere decir que ustedes siempre van a hacer esa operación. Esa operación, simplemente como es la primera vez, la coloqué aquí. Pero usted lo hace de forma mental. Dice tres por menos dos, menos seis. Dos por dos, dos por más uno, más dos. Menos seis, menos cuatro. Entonces, ¿cuánto faltan para que dé cero? Más cuatro. Muy fácil. Entonces, vamos a ver este. Este es unión. O sea, la suma me tiene que dar igual a menos dos. Recuerden que no pueden confundirse con la carga del oxígeno. Esa carga que se encuentra ahí, ese menos dos, es del compuesto completo, que se llama sulfato. Entonces, vamos con lo mismo. El oxígeno lo conozco, que es menos dos. Entonces, este no lo conozco. Pero yo sé que la suma me tiene que dar igual a menos dos. Entonces, cuatro por menos dos me da menos ocho. ¿Cuánto tiene que valer el azufre para que la suma me dé menos dos? Más seis. Entonces, el azufre usó aquí, más seis. Así de fácil. Seguimos con el número seis. Recuerden que esa carga la podemos sacar así. O sea, es para dividirla, para que no se mezcle. Entonces, ya conocemos el oxígeno, que en este caso es menos dos. Entonces, ahora me falta el manganeso. Yo sé que la suma me tiene que dar menos uno. Entonces, aquí tengo cuatro por menos dos, menos ocho. ¿Cuánto tiene que valer el manganeso para que la suma me dé menos uno? Más siete. Así de fácil. Entonces, seguimos con este. Este, el dicromato de potasio. Ya sabemos que conocemos el oxígeno. Y recuerden que la suma tiene que dar cero, porque es un compuesto neutro. El oxígeno es menos dos. No conozco el cromo, porque el cromo tiene muchas valencias. No sé cuál lo utilizo ahí. Entonces, sigo con el potasio. El potasio es del grupo uno. Por lo que él lo utiliza, más uno. Entonces, siete por menos dos, me da menos catorce. Entonces, aquí tengo una x, que no sé cuánto vale. Dos por x, dos x. Dos por más uno, dos. Entonces, eso me tiene que dar igual a cero. Entonces, si lo hacemos como arriba, como aquí, sería dos menos catorce, menos doce. Sería dos x menos doce, igual a cero. Entonces, x va a ser igual a seis. Porque si pasamos para allá, el doce quedará dividiendo el dos y me da seis. Entonces, aquí el cromo usa carga, más seis. Porque siete por menos dos, me da menos catorce. Dos por más uno, más dos, menos catorce, menos doce. Dos por más seis, doce, menos doce, cero. Entonces, ahora tenemos este, que está un poquito interesante. Aquí tenemos dos sustancias que no conocemos cuál es su estado de oxidación. Entonces, cuando pasa eso, se nos hace muy fácil si la sustancia es iónica. Como en este caso, es una sustancia iónica, o sea, es una sal. Yo la puedo separar en el catión y en el anión, para así poder encontrar los estados de oxidación de cada elemento. Porque se me hace mucho más fácil. Este que vemos aquí es el amonio y proviene del amoníaco. Este que vemos aquí es el hiposulfito ácido, que proviene del ácido hiposulfuroso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a separar cada una de las sustancias. Y tendríamos esto, el catión y el anión. Recuerden que este, de donde viene, es un ácido que contiene dos hidrógenos. Entonces, si le quitamos uno, va a tener entonces un electrón de más y por eso es la carga negativa. Este proviene del amoníaco. Él estaba neutro, pero si ahora incorporo otro hidrógeno, ahora va a tener un protón de más porque los hidrógenos aportan protones. Y por eso es esta forma de, que le llamamos amonio, que tiene un hidrógeno de más y por eso es positivo. O sea, es una combinación de un catión y un anión y me da una sal. Por lo regular, en inorgánica, colocamos, o solemos colocar, ¿verdad?, porque es la regla, colocar primero el catión y luego el anión. Pero hay excepciones, por ejemplo, en orgánica, normalmente colocamos primero el negativo y luego el positivo, como por ejemplo el metano. Primero es carbono y luego hidrógeno. Y hay algunas excepciones en inorgánica, como por ejemplo este, que primero colocamos el negativo y luego el positivo. Pero después, en las sales, colocamos primero el positivo y luego el negativo. Entonces, de esta forma ya podemos ver cuáles son las cargas o los estados de oxidación que posee cada elemento. Entonces, recuerden que la suma te tiene que dar más uno. Ya yo sé que el hidrógeno está usando más uno porque está combinado con el nitrógeno, que es más electronegativo. Entonces, cuando multiplicamos cuatro por más uno, nos da más cuatro. ¿Qué valor tiene que tener el nitrógeno para que cuando se sume con el más cuatro me dé más uno? Menos tres. Ese mismo que está aquí. Entonces, acá ya sabemos que, o sea, conocemos el oxígeno, que es menos dos. Y el hidrógeno, que es más uno. Yo sé que la suma de toda esa carga, todas esas cargas me tienen que dar igual a menos uno. Entonces, dos por menos dos me da menos cuatro. Uno por más uno me da menos tres. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el azufre para que la suma te dé menos uno? Más dos. Y así de fácil es encontrar el estado o número de oxidación de una sustancia. Y recuerden que es muy importante comprender esto o saber encontrar el número de oxidación para poder dominar el balanceo de reacciones de óxido a reducción y también la nomenclatura inorgánica. ¡Gracias!